yo yo son mi gente buenos días buenas tardes buenas noches no sé cuándo voy a ver este vídeo pero que todo el mundo esté viendo no te va cansísimo todo el mundo esté chéverísimo como nico hasta ninguna ahora no way go see this video no sé cuando este vídeo espero que esté bien o estamos contentos con barcelona un poco triste se va a ver un castillo pero y ojairo sin fuente va a ver en barcelona el delantero queda más de 100 goles yo siento confianza con este jugador yo creo que este jugador va los goles si fidel martínez se sale todo llega barcelona va a ser una buena dupla necesitaríamos dos horas más para completar la delantera para favorito internacional el otro año una copa libertadores pero como barcelonista si está triste pues se fue a ver un castillo pero estamos delanteros barcelona se desearme bien esta segunda etapa hay que ganar que ganan todos los partidos y sea por 1 a 0 ganamos visitante hay que ganar y ganar para no jugar al final vamos barcelona con yo pero si fuente vamos a tener goles yo confío en este jugador que va a ser goles en barcelona lo que hace falta goles la sequía de goles de goleadores de goleadores y ojairo sin fuente lo tiene un gran jugador y va a ser el cambio en barcelona va a ser goles una confianza con este jugador porque el que va a ser gol le va a romper récord va a ayudar mucho en el equipo miente hay que apoyar y ojairo sin fuente bienvenido a barcelona que la rompa loco y haga los goles que sea el goleador de barcelona esta segunda etapa ya saben mi gente apoyen bendiciones contento contento de un jugador en barcelona bless for everybody i hope you support my channel que los soportes en mi canal apoyen suscríbase compartan los ayúdame llegar a los dos mil suscriptores mi gente bendiciones a todos y y voy de ah y y Gracias por ver el video.